¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Buenas tardes, buenos días, depende de qué momento estás viendo porque hay personas, Silvi, que suelen ver esto ya por el canal de YouTube de Vive la Vida. ¿Cómo estás? Súper bien, Amparo. Feliz nuevamente de estar con todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hacer un aceitito, una máscara protectora para las puntas del pelo. Así es, vamos a hacer un aceite fácil de utilizar para reparar las puntas del cabello. Me encanta. Como vos me comentabas anteriormente, si te hiciste alguna decoloración, las puntas se quieren descomponer. También pasa cuando nos hacemos... El caso nuestro que trabajamos en TV, que todos los días pasamos por planchita o secador. ¿Cuáles son los elementos que utilizaremos? Bueno, yo lo que les traje es aceite de argán y aceite esencial de sándalo. Perfecto. Pero el aceite de argán también en casa lo pueden cambiar por lo que tienen. Si de repente tienen aceite de almendras o aceite de oliva también, sin problema lo pueden... Sí, lo que sí no pueden cambiar sería el aceite esencial de sándalo. Muy bien. Empecemos. Dale. Bueno, vamos a empezar. En este caso vamos a utilizar dos cucharas soperas de aceite de argán. Como te decía, que es el que yo traje. Sí. Súper. Bueno, ahí ya lo volcamos todo. Y unas 10 gotitas, aproximadamente, 10 gotitas de aceite esencial de sándalo. Son solo dos ingredientes. Me encanta. Esto lo mezclan, les dura un año. ¡Guau! Sí, lo van a mezclar bien. Lo ponen... Mira, yo te traje como referencia este frasquito. Bueno. Si tienen algo nacarado, mucho mejor. Entonces, conserva mucho mejor el producto. El... Ok. Eso... Empezamos más. Bueno, dale. En este caso yo la voy a aplicar con el dedo, pero si lo tienen en un frasquito, van a contaminar menos. Y van aplicando en las puntitas del cabello. Se hacen de paso algún masajito. Ay, ya me dio sueño. A ver, y este yo también puedo hacer así, entonces. Sí, así, de hecho, si querés lo podés hacer después de que te lavas el cabello. Mojado tienen que estar. Con el cabello húmedo, sí. Se lo pueden aplicar sin estar, ¿cómo se dice? Frotándolo. Frotándolo demasiado. Porque si no se te... La raíz también, tipo el cuero cabelludo se te puede... Se daña. No, y aparte también se engrasa. Bueno, mira, también se engrasa. Pero solo en las puntas, no vamos a aplicarlo en otra parte porque ahí también vamos a engrasar todo el cabello. Bueno. ¿Así? Así. Entonces vos te vas a dormir o de repente en la mañana te lo aplicas como cualquier tipo de óleo fortalecedor y ya está. ¿Esto qué hace? Y ayuda a... Ayuda a reparar las puntas del cabello y a repararlas. Ya que las tenemos de repente florecidas o quebradizas, entonces ayuda a fortalecer. Cada cuánto hay que hacer esto, Silvi. Y lo ideal, si es que están muy florecidas o muy resecas las puntas, es que todas las noches o todos los días lo hagamos durante un mes. Al ser algo natural, hay que ser siempre constantes. Ya vieron, amigas. Fácil, sobre todo económico. Esta mezcla les puede durar hasta un año en la heladera. Imagínense si hacen un poquito más. Así que ya saben, con nosotros acá vive la vida, con Silvi, nuestra experta, aprendemos siempre algo de manera a que vos también puedas cuidar tu bolsillo y estés espléndida. Doña, no hay excusas. Así que vos también podés hacerlo en casa. Gracias, Silvi. Gracias, Silvi.